Continuamos aquí en Hola Familia y hoy estamos de moda, la moda está aquí, super fashion como dicen por ahí. Pero bueno, ahora tenemos en cambio otro evento más y un artista que hay que presentarla por supuesto. Es artista, porque en serio cuando te cuente lo que haces, esculturas, vestidos, pintura, de todo, Carmen de todo, y realmente eres un artista, porque explícanos lo que usas para hacer tus creaciones. Todas las creaciones son hechas en globos de látex. Globos de látex. Bueno, primero que nada, Carmen, bienvenida. Eso sí, pero eso siento. No le doy ni la bienvenida, porque es que no, es que cuando vean los vestidos que hace, es que es increíble, porque es que estoy así. En shock. No, es que no me lo creo, es que es impresionante, en serio, pero bueno. Pero ¿cómo te inspiraste? Porque estábamos conversando en otras cámaras de que bueno, yo le decía que es algo impresionante, yo algo nunca me hubiese imaginado, y cuando lo vi dije, wow, qué arte. ¿Cómo te inspiraste y de repente dices, bueno, voy a hacer vestidos de látex, de globos? Bueno, llevo muchos años haciendo esculturas con globos, inflados y desinflados, he hecho muchas exhibiciones por los Estados Unidos, y esta decidí hacer una galería, abrir una galería, y eso es lo que vamos a hacer en Miami. Luego hace como tres años atrás me invitaron a Las Vegas a hacer un traje, y empecé con mi primer traje, y de ahí pues he seguido haciendo traje con látex, porque la gente pues se miran como si fueran... Mira tú, ahí estamos viendo en pantalla los trajes, wow, que tú diseñaste. Háblanos un poquito de estos dos trajes que estamos viendo en las modelos. Por ejemplo, empecemos por el traje rojo, cuéntanos cómo fue este. Este traje rojo está hecho de todos los globos de tres pies, estos globos son bastante grandes, están todos desinflados, todos están escocidos y pegados juntos, todas las perlas que tiene el traje, todas son hechas con globos de cinco pulgadas, todas las flores están hechas de globos de cinco pulgadas, y los pedacitos que tiene saliendo del traje, esos son 260, que le dicen los globos 260, que son los que usan los payasos para hacer los animalitos y todo. Wow, imagínate tú. Con que absolutamente todo, 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 en el vestido es un globos. ¿Tú crees que si la inflamos sería como up? Puede ser, ¿no? Bueno, sí, con más de 50 globos de tres pies en helio, sí, está volando. El traje negro, háblanos un poquito acerca de este negro con globos. El traje negro tiene una técnica que nosotros, yo le digo popcorn, es todo hecho dos globos de 11 pulgadas, y todos los negros son todos tres pies, son globos de tres pies, y también algunos de ellos están rellenos para darle un poco de lift al globo. Comparar un poquito de eso. Impresionante, solo te faltan hacer los zapatos de globo, y ya está. Bueno, ahí sí, ahí no te lo podían caminar, ¿eh? ¿En esas estáis? Sí. Ah, ¿estás haciéndolo? Sí, y las carteras y jewelry, todo eso lo vamos a tener haciendo. Ya, de baños, propio. Un traje de baño, en el fashion show vamos a tener traje de baño y jewelry y eso. Pero bueno, háblanos de ese fashion show, ya sabemos que es en abril, pero para la gente, nuestro público nos está viendo, que está interesado en ir y ver todos estos trajes y cosas que haces. Cuéntanos un poco sobre este evento, ¿cuándo va a ser? Es abril 10, el sábado la galería abre a las 6 de la tarde para el público para que venga y vea las esculturas y otras cosas que tenemos en la galería. El fashion show empieza a las 8 y las personas necesitan llamar y reservar el RSVP porque no tenemos muchos asientos y actualmente casi la lista está llena. Así que pueden llamar, el resto de personas pueden haber, vamos a tener dos pantallas grandes que las van a poder mirar de afuera y del otro lado de la galería. Así que se pueden quedar parados, no hay problema, pueden... Carmen, ¿esto tiene algún tipo de costo? No, es totalmente gratis. Totalmente gratis. Y también tienes una página web, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos la página web. Y ahí se puede ver todas tus creaciones. Sí, en www.carmenballering.com Ok, perfecto. Así que ya lo sabes, te quieren todas estas creaciones, inspirarse, por supuesto, tremendo arte, lo puedo hacer por medio de esta página web. Carmen, ¿hace cuánto tiempo tú empezaste a crear, no de los vestidos, pero desde la primera escultura con globos? Ay, si te digo entonces van a saber mi edad. No, hace más de 15 años que trabajo con globos. Más de 15 años. Y, por ejemplo, en algún momento cuando has estado haciendo un vestido, ¿no te ha costado tanto que digas, ay, no, ya no quiero seguir haciéndolo? Me encanta, por cada creación que hago, después me siento y los miro y digo, wow, yo hice eso. Pero bueno, de todo lo que haces, porque haces, sabes, pinturas, esculturas, estilos, a ver, ya sé que igual es un poco difícil para que elijas, pero ¿cuál es la cosa favorita para que hagas de todo? Las esculturas. Las esculturas. Las esculturas. Bueno. Tengo, hice una con Michael Jackson, que cuando vayan lo pueden mirar en la galería para el Grand Opening, es de tamaño normal, de Michael Jackson, completo, hecho en globos. Ah, así, de grande como él. Ah, es que como, en las fotos como estáis viendo, y digo, pues igual son chiquiticos. Sí, muchas son pequeñas, sí. Pero el Michael Jackson es grande. Eres impresionante, en serio, lo siento decirlo así, pero eres una mujer impresionante, todo el talento que tienes. Bueno, y esta es la dirección, ¿no?, para donde va a tener el evento. Lo quiero decir por si acaso también, es 3302 North Miami Avenue, en Miami, Florida, 33127. Es el zip code. Es el zip code, para que ustedes si no tienen GPS, lo ponen en el map web. Lo ponen en el map web. Lo ponen en el map web. De todo, pero bueno. ¿Cuántas modelos van a ver en el desfile de los trajes? Tenemos de una 10 a 12 modelos. ¿10 a 12 modelos? Estamos hablando entonces de 12 trajes diferentes. ¿Eres una de las modelos? Sí, mira qué bien. Tú lo haces para quedarte el vestido de aquí, porque te gustan tanto, por eso está... Ah, no, pero yo pedí el vestido más sexy. Sí, el más sexy. Solo con tres globos, entonces. Ah, no, ese es el del futuro. Ah, ya, perfecto. No, y Ponte, bueno, tú ya te has puesto, imagino, el traje. ¿Qué se siente tener un traje de globos encima? Cuéntame. Bueno, no he tenido la oportunidad todavía de utilizarlo, pero vi cómo ella estaba vistiendo a las modelos. Los trajes son sumamente pesados. Son pesados. Son bien pesados. Eso es lo que quería preguntar, si eran pesados o si eran... Bueno, para mantener la postura correcta, tiene que tener fuerza la muchacha. Aunque si tienes la espalda un poco... Están como las alas de Victoria, sí, que dicen que son pesadas. Fácilmente, yo te diría que pesan más o menos de 8 libras en adelante. Wow. Bueno, es que tiene una cantidad de globos, también nos estás diciendo. Eso sí, es que estamos hablando de globos y, bueno, me imagino, más o menos, ¿cuántos usaste, cuántos globos usaste para el rojo, vamos a decir? El rojo tiene 46 globos de tres pies. 46 de tres pies. ¿Y luego de los chiquiticos? De los pequeños... Tantos que ni te acuerdas, ¿no? Somos unos 100. Y, bueno, y este tan, porque este, los dos son igual de impresionantes, pero el negro es que está largo y eso. ¿Cuántos tiene ese? En la parte blanca tiene 930 y tantos de 11 pulgadas. Y los negros son unos 40 y tantos también. Y las personas, las mujeres que van al arte a ver el desfile, ¿podrían comprarse un vestido? ¿Están a la venta o son solo exhibiciones? Sí, nosotros hacemos exhibiciones y también algunos los vendemos. No todos son así de complicados. Hay algunos cortos y bien... Bien sexy. Bien sexy. Porque el negro es súper elegante, tiene como el cuello y tiene hasta una cola. Sí. Pero, ¿y cuánto tiempo te cuesta hacer uno de esos vestidos? Vamos a decir el negro, porque como hay tanto detallito de eso, ¿cuánto te cuesta hacer ese vestido? Sí. Este traje nos tomó como unos 4 o 5 días en hacer. ¿Solo? Sí. Wow. Pensaba que iba a decir como 3 o 4 meses, 4 o 5 días solo. Ya está, ella ya está acostumbrada a trabajar en el club, ella es una experta. Muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado, por traernos estas modelos, por supuesto, y usted ya lo sabe, este evento va a ser la próxima semana y usted nos lo puede perder, se los recordaremos durante la semana para que sepan qué pueden hacer el fin de semana. Por ahora nosotros... ¿Y ustedes también ahí? Gracias, sí, sí, queremos. Perfecto, yo estaré ahí entonces. Por ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en Hola Familia. No se vayan. No se vayan.